A nosotros nos aportaron con 25 mil dólares. Creo que es la manera más fácil que nosotros podemos dar paso más adigantado dentro de nuestra industria, porque de lo contrario, con nuestros propios recursos serían procesos más lentos y más difíciles para salir al mercado nacional y el extranjero. Como 50 años más. Y he venido adquiriendo, a través del tiempo he venido adquiriendo una experiencia, pues, pero básica. Hasta ahora, con este gobierno, hemos tenido estos beneficios, pues, que nos ha ayudado a mejorar nuestro estándar de vida y la calidad de producción. Como Tectil Vestuario, ahora nos viene a fortalecer nuestra pequeña empresa, que antes, verdad, yo apenas tenía una maquinita sencilla, y ahora con este programa de gobierno, las máquinas que obtuve, verdad, fueron máquina plana, máquina de doble aguja, máquina overlock y una cortadora más vitrina. Entonces, eso viene de que mi talla viene a crecer, a crecer y a tener una mejor calidad en las prendas. Estamos muy contentos de que los resultados parecen ser muy halagadores a través de la nación. Entonces, vieron la presentación, y nosotros estamos haciendo evaluaciones. El Banco Mundial, de tal manera para saber, o sea, qué tanto beneficio se está generando para futuros proyectos.